El presidente de Chile, mi querida Laura Ceballos, también escucho tus comentarios, tus opiniones, tus reflexiones. La verdad es que fue muy emocionante, bueno, desde su llegada a Colombia y luego pues esta visita a Chile, el presidente, creo que hace un reconocimiento muy importante a los pueblos y los gobiernos hoy de izquierda en nuestra patria grande, pero fue pues este en particular el evento que pues se conmemora hoy con mucha tristeza, con mucho dolor todavía, con esa rabia de encontrar a quienes todavía no aparecen, pues una muestra de este brazo a siempre abierto de los mexicanos para brindar este cobijo a nuestros hermanos de todo el mundo, pero con particular énfasis a los de Latinoamérica, que en momentos así de cruentos, en donde personajes tan, tan malos, como dijo el presidente, estos malvados, como Pinochet pudieron hacer tanto daño por un periodo tan largo y luego ser cobijados, este, bueno, este sujeto que se autodenominó senador vitalicio, pues protegiéndose de cualquier acusación que pudiera habersele hecho, imposible cobrársele, ni siquiera la más leve venganza, y pues siempre con este dolor de quienes se hacen del poder para lastimar a los demás, así que el presidente pues muy grande, se los quisiéramos prestar un día a cada uno de nuestros hermanos de la patria grande, pero este, bueno, pues esta visita, aunque breve fue, me parece muy, muy importante, sustanciosa, también el trabajo que se está haciendo a nivel salud con el gobierno de Colombia, también hay que remarcarlo, fue importante, y estos intercambios, a mí me da mucha emoción ver cómo en la izquierda siempre hay personas profundamente cultivadas en materias como la historia, y en el caso del presidente Petro, pues no se queda atrás un hombre con quien el presidente Andrés Manuel se siente muy a gusto de platicar, porque tienen estas conversaciones, pues tan profundamente basadas en la historia, ambos enamorados de la historia, pues de la patria grande y de sus propias patrias, así que me da mucho gusto ver al presidente suelto en esta oportunidad que les prestamos a nuestros hermanos de Colombia y Chile, para que fuera a conmemorar, pues estos dos eventos tan importantes, pero el de hoy, como dice mi querida Lina, un evento que sigue doliendo a medio siglo de haber ocurrido, pero pues cierra también magistralmente con un discurso, pues siempre generoso y siempre en carácter pacifista. Ayer decía Claudia Sheinbaum al inicio del evento donde recibió ya la constancia, pues enunció un pedacito de una gran canción de Pablo Milanés, y hoy justamente está para cantar, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendría a llorar por los ausentes. Y en este caso, pues es un aplauso a los que se quedaron y a los que siguen presentes resistiendo y gritando como estas mujeres maravillosas que fueron ayer con una veladora y vestidas de negro en una marcha silenciosa, revelándose y diciendo nunca más a un gobierno autoritario, nunca más a una dictadura. Me parece que son eventos que siempre hay que pues rememorar, y el presidente lo hace de una manera histórica y magistral, y creo pues que sus palabras causarán un eco importante en los siguientes discursos que se den en conmemoración de estas lamentables expresiones de banalidad, y pues, híjoles, de un poder que llega de manera ilegítima. Así que México es un país siempre de vanguardia, en el abrazo fraterno a nuestros hermanos que buscan refugio. Así que Chile y México siempre unidos, pues, por el amor y el cariño que tenemos entre pueblos, por ser hermanos de una gran patria grande.